Antes de iniciar te invito a suscribirte y activar la campanita, así apoyas este proyecto y ayudas a subir nuevos videos. La historia de Jonás es una de las narraciones más conocidas del Antiguo Testamento en la Biblia. Se encuentra en el libro de Jonás, que forma parte de los profetas menores en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento cristiano. A continuación, se presenta un resumen de su historia. Capítulo 1 La desobediencia de Jonás Dios le ordena a Jonás, hijo de Amitai, que vaya a la ciudad de Nínive, una metrópolis asiria conocida por su maldad, para advertir a sus habitantes que su maldad ha llegado hasta Dios y que deben arrepentirse. En lugar de obedecer a Dios, Jonás decide huir en dirección opuesta. Se embarca en un barco que se dirige a Tarsis, una ciudad lejos de Nínive. Dios envía una gran tormenta que amenaza con hundir el barco. Los marineros, aterrorizados, claman a sus dioses y finalmente descubren que Jonás es la causa de su desgracia. Jonás les pide que lo lancen al mar para calmar la tormenta. A regañadientes, los marineros lo hacen, y la tormenta se detiene de inmediato. Jonás es tragado por un gran pez, donde permanece tres días y tres noches. Capítulo 2 La oración de Jonás. Desde el vientre del pez, Jonás ora a Dios en su angustia, reconociendo su poder y prometiendo cumplir sus votos. Dios escucha su oración y ordena al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Capítulo 3 El arrepentimiento de Nínive Dios nuevamente ordena a Jonás que vaya a Nínive y proclame su mensaje. Esta vez, Jonás obedece y camina por la ciudad proclamando que Nínive será destruida en cuarenta días si no se arrepienten. Sorprendentemente, los ninivitas, desde el rey hasta el más humilde, creen en el mensaje de Jonás. Ayunan, se visten de silicio y se arrepienten de sus maldades. Dios ve su arrepentimiento y decide no destruir la ciudad. Capítulo 4 La ira de Jonás y la misericordia de Dios Jonás se enfurece porque Dios ha perdonado a Nínive. Sale de la ciudad y se sienta al este, esperando ver qué pasará con Nínive. Dios hace crecer una planta para dar sombra a Jonás y aliviar su incomodidad, pero al día siguiente envía un gusano que ataca la planta, haciéndola secar. Luego, Dios envía un viento caliente y un sol abrasador, lo que hace que Jonás desee morir. Dios le pregunta a Jonás si tiene razón para enojarse por la planta. Jonás responde que sí, que está tan enojado que desea morir. Dios le responde que Jonás está preocupado por una planta que no cultivó y que creció y murió en un día, pero que él, Dios, tiene compasión de Nínive, una gran ciudad con más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Reflexiones. La historia de Jonás es una poderosa narración sobre la misericordia de Dios y su deseo de que todas las personas se arrepientan y sean salvas. También muestra la lucha humana con la obediencia a Dios y la necesidad de alinearse con la compasión y el perdón divinos. Además, destaca cómo Dios puede utilizar incluso la desobediencia y el arrepentimiento personal para cumplir sus propósitos más grandes. Apoya este canal, suscríbete y activa la campanita.